Jajajaja ¿Cómo haré yo para decirle a que muero por sus besos de canela y flor? Paso la noche meditando en silencio la manera de tener su amor Pienso que brilla más el sol cuando despierto Me pasas las amarillas del reloj impaciente pero yo a un amor eterno Escúchame, niña, que yo siempre me quito y te panto Te canto pa' que me baile y te sale a ti y te aportando Escúchame, niña, que yo siempre me quito y te panto Te canto pa' que me baile y te sale a ti y te aportando Yo no sé con qué choré Hasta antes de que en mi alma se marchó y dejó un papel Es quieto sobre mi cama De noche despido haciendo que me lleven sus palabras Por casi no sé parecer cuando de verdad se amas Veneno, prefiero veneno a vivir contigo Otra vez no quiero Me asistir a siempre Tanto como te anotabas Tanto como te sentías No sé niña Quantos y te daré aquello la niña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!